La música es la sangre de la vida, es el alma del pueblo, es lo que el petróleo a Arabia Saudí. La música es la sangre de la vida, es el alma del pueblo, 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 es el alma del pueblo. La música es como la gravedad, como un imán, se empeña en aferrarse a ti. Por fin, el 5 de agosto de 1962, la princesa Margarita arrió la bandera del Reino Unido tras más de tres siglos de dominio británico en Jamaica. La banda sonora de esta recién adquirida libertad fue la primera música genuinamente jamaicana, el recientemente inventado ska. No era más que una cancioncilla y la gente saltaba con ella y daba vueltas. Y hacía gestos con las manos y luego, era estupendo, algo digno de verse y que jamás volverá a suceder en Jamaica. Antes del 62 no podías tocar ska en una fiesta y a raíz de aquella noche tenías que tocar ska para que la fiesta fuese un éxito. Era increíble, todo el mundo gravitaba hacia esa música, se trataba de algo nuevo y también me di cuenta de una cosa, se sentían orgullosos. Cuando la escuchaban decían, esto es algo nuestro. Me gustaría poder decir que la independencia impelió al pueblo a desear una música propia, pero la música precedió a la independencia. Fue una coincidencia ya que la independencia le dio un mayor empuje, pero la música llegó primero. En Jamaica la historia de la música moderna comienza a principios de los 50, en las barriadas más pobres del centro de Kingston, su capital, con la emergencia de un fenómeno netamente jamaicano, que 50 años después sigue siendo el corazón de la música, el Sound System. El Sound System, en esencia, es una discoteca callejera ambulante dotada de unos altavoces lo suficientemente grandes como para mantener a una familia. Y es el lugar donde los jamaicanos pobres bailan hasta caer rendidos desde los años 50. Por entonces, se bailaba el ritmo del Rhythm and Blues estadounidense. La música de Fav Stomino, Rich Charles y Louis Jordan invadía la isla desde las emisoras estadounidenses, que la difundían a tan solo 160 kilómetros de distancia. Y cuando los South System comenzaron a pincharla a todo volumen, noche tras noche, estas discotecas ambulantes obtuvieron un éxito clamoroso. Se convirtieron en la mayor industria de Kingston. La gente se ganaba así la vida. Vendías cerveza y también carne de cabra con curry y arroz. Tenías en marcha el Sound System, desde las 8 hasta las 6 de la mañana. Y la gente bailaba en plena calle. Podían acudir unas 2.000 o 3.000 personas. Aquello era la bomba. Pronto, dos colosos destacaron en la ciudad. Clement Cogsson Dodd y Arthur Duke Drey. Sus negocios de venta de alcohol, combinados con los bailes organizados con su Sound System, los convirtieron en los varones del centro de Kingston. La competencia entre ambos llegó a ser feroz. Duke Drey iba a otros bailes y a la entrada pagaba a los asistentes para que se fuesen al suyo. La gente se marchaba del baile de Cogsson y se iba al de Duke Drey. A veces, algunos aceptaban el dinero, pero se quedaban en el baile de Cogsson. Estaban enzarzados en una guerra. Eso del Sound System es... una tradición muy arraigada. Es imparable. Tiene un origen muy lejano. Duke Drey tenía un ron que no se encontraba en las tiendas. Si crees que el ron es fuerte, pide la marca Root to Your Parents, grosero con tus padres. Si lo mezclas con agua, ¿sabes lo que pasa? Si lo tomas con algo menos alcohólico, ¿sabes qué pasa? Humo. Vapor de humo, ¿sabes lo que te digo? Y eso es lo que tomaban los hermanos, igual que ahora sniffan cocaína. Esa era la cocaína de entonces. Así que cuando Duke Drey le servía dos latigazos de esterrón y se iban al Sound System de Cogsson Dot, el baile se terminaba. La gente saltaba la valla para salir más deprisa. Para promocionar su Sound System, tanto Drey como su competencia comenzaron a producir discos a finales de los 50, aunque no a la manera actual. No tenían la menor intención de vender sus discos a nadie. Contrataban a los músicos de jazz que tocaban en los hoteles para tocar versiones jamaicanas del Rhythm and Blues estadounidense. A continuación, realizaban una sola copia de la grabación y la pinchaban en sus propios Sound System, consiguiendo así la preciadísima exclusiva. Comenzamos imitando el Rhythm and Blues de Smiley Lewis, Profesor Longaire, Louis Jordan, ese tipo de ritmo. Tratábamos de copiarlo. Como no nos salía igual, decidimos tocarlo a nuestro estilo. Así es como nació el Ska. Si lo tocabas así, era auténtico Rhythm and Blues. Cuando tocábamos este Rhythm and Blues, hacíamos así. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Pero tocando el Ska, lo transformábamos en un, dos, tres, y después, más bien, dos, cuatro, dos, cuatro, en lugar de uno. Ska, lo transformábamos en un, dos, tres, y después, más bien, dos, tres. Aquella fue la primera revolución musical jamaicana. Y lo llamamos Ska. Por entonces, Ska era una palabra malsonante. Pero tenía una tremenda influencia de la vida cotidiana de Jamaica, del pueblo. La cultura jamaicana modeló esta música. Y cuando la gente la asumió con tanta rapidez, se aferró a ella, porque se veía reflejada. Habíamos crecido con la música africana. Ese ritmo se fusionó con algunas influencias jazísticas, emanadas de nuestros hermanos y hermanas de Nueva Orleans. La cultura autóctona ha sido un importante elemento de todas nuestras formas artísticas, pero sobre todo de nuestra expresión musical. A raíz de la independencia, la prosperidad fue en aumento. La gente compraba tocadiscos y quería adquirir los discos de Ska, que hasta entonces solo había escuchado en los Sound Systems. Deseosos de lucrarse en este nuevo mercado, los propietarios de los Sound System se reconvirtieron en productores discográficos. Voice of the People, de Prince Buster, Treasure Island, de Duke Raid, e inicialmente el sello más prominente, Coxon, dirigido por el taciturno Clement Do. Este fue el primero en darse cuenta de que podías ganarte la vida sin necesidad del Sound System. Reinvirtió sus beneficios en el legendario Studio One, el primer estudio de grabación jamaicano en manos de un negro. Studio One era una instalación permanente donde la gente grababa casi a diario. Podíamos acudir libremente a grabar siempre que nos viniese en gana. Lo que lo hacía un lugar especial eran sus instalaciones, porque era como estar en casa, musicalmente. El Studio One era la mota aún de Jamaica. Todos los grandes artistas se graduaban, como solíamos decir, en este lugar, en el Studio One. Era una especie de trabajo con jornada de 9 a 5. Entrabas por la mañana temprano y grababas durante todo el día. La fe que Coxon había depositado en la música jamaicana se vio recompensada al cabo de un año, gracias a los Wailers, Bunny Wailer, Bob Marley y Peter Toss. En 1964 vendieron la asombrosa cifra de 70.000 copias de Simmerdown y encabezaron las listas de éxitos durante cuatro meses. Trenstown era un hervidero de actividad. Aquel lugar era como Piccadilly, como Hollywood, y la música era la protagonista. Todo el mundo cantaba como una familia, así que si de Sulex tenían una grabación, allí estaban Bob, Peter, Bunny, Delroy, los chicos de Paragons, para hacerles los coros. Si de Wailers tenían una sesión, a veces nos decían a las chicas, venid a colaborar con nosotros esta noche, tenemos dos canciones, escuchadlas y hacednos una segunda voz. Era muy divertido. Coxon no nos pagaba nada, por entonces no cobrábamos. A veces nos daba algo para comprar una empanada o pan de coco, y los viernes cobrábamos un euro y medio o dos o algo así. Pero por nosotros no había problema. La música del Estudio One se hacía en el centro de Kingston para la gente del centro. Las aptitudes musicales precisas no resultaban fáciles de adquirir para los más humildes de Kingston, pero afortunadamente en el centro también había una academia. Si el Estudio One era la Motown, la Escuela Alpha era la Escuela de Música Julliard. La Escuela de Música Julliard La Escuela Alpha ofrece sus servicios a los más desfavorecidos. Les enseña un oficio para que puedan ganarse la vida al salir de aquí. Algunos se van al extranjero. Creo que ya conocen a Rico Rodríguez. Es trombonista. Mi madre ya no podía hacerse cargo de mí. Y así es como acabé en Alpha. Quizá pensara que aquí estaría mejor atendido. Los jóvenes crecen muy rápidamente. Se vuelven muy listos, muy deprisa. ¿Entiende? Porque la vida es dura. Muy dura. Y el hombre aguda el ingenio. Buena parte de los mejores músicos jamaicanos proviene de Alpha. Coxson en particular pronto supo apreciar el valor de la disciplina y la maestría que se podía esperar de estos intérpretes. El grupo fijo del estudio se nutría en gran medida de exalumnos de Alpha, que acabaron convirtiéndose en las primeras superestrellas del SCA, Descatalites. Ah, sí, Descatalites. Era el grupo de Johnny Moore. Ahora está de gira por Francia. Y Lester Stirling está en Estados Unidos. Tommy McCook era buenísimo. Era el saxofonista. En el panorama jamaicano surgió un gran cúmulo de talento. El mayor despliegue de balía que Jamaica haya conocido jamás. En un solo grupo. Y me atrevería a decir que es algo irrepetible. Una noche, que tocábamos en un local abarrotado de gente, vi que llegaba una mujer y se ponía a bailar SCA. Yo estaba observando cómo bailaba aquella mujer y se cayó redonda. Cuando terminamos de tocar, oímos que la mujer había muerto. La sacamos de allí. El SCA la había hecho caerse muerta. Un asunto muy grave. Así que el SCA la mató. Sí, tío. Sí, tío. El SCA, Descatalites, detuvieron los latidos de su corazón. Sí, sí, tío. Los dos años posteriores a la independencia, con Descatalites en su apogeo, fueron una edad de oro para el SCA jamaicano. Y no es que los músicos recibiesen su recompensa por ello. Para ganarse la vida, la mayor parte de los artistas más dotados emigraron a Inglaterra, como el común de los jamaicanos. Puesto que aquellos músicos jamaicanos se unieron a la creciente población caribeña de Inglaterra, el influjo del SCA comenzó a extenderse. ¡Wow! 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 Acostumbrábamos ir al 9 de Blaine & Crescent. Allí había un cafetín con una pequeña máquina de discos y se podía comer Siempre recordaré que sonaba, oh Carolina En la parte trasera había una cocina con su chef y podías comer carne con arroz Debía de correr 1961 Y por aquella época llegó Buster de Jamaica Te daba la sensación de que presenciabas el nacimiento de algo nuevo El ska a raigón Inglaterra, el sello Blue Beat fue el pionero en la distribución de sus discos y su popularización Inicialmente se circunscribió al ámbito contracultural Era la música favorita de los mobs de las parcas y las vespas Sin embargo, en 1962 se convirtió en un fenómeno con la suficiente entidad Como para que se le consagrara un club del West End Al poco tiempo el Rolling Twenties de Count Sackle, cito en Carnaby Street Se convirtió en una de las salas más en la onda de la ciudad Era un antro nocturno Prostitutas, bailarinas de striptease Todo el West End Todo el mundo, blancos, músicos, acudía allí Los Rolling Stones Los Rolling Stones eran unos tintas Tocaban ahí al lado, en un club que estaba en Whitmill Street Llamado The Scene Lo dirigía una chica que se llamaba Sandra En 1964 el empresario discográfico jamaicano Chris Blackwell Estaba seguro de poder introducir un disco de Ska en las listas británicas de éxitos Ya tenía la convicción, lo cual no era mucho Ahora necesitaba la canción Descubrí una canción titulada My Boy Lollipop Y pensé, vaya, esto sonaría muy bien a ritmo de Ska Además también contaba con Ernest Reingling Que estaba tratando de sacar esta música adelante Ernest hizo todos los preparativos y nos pusimos a grabar Estaba entusiasmado con la canción ya que sabía que sería un bombazo Enseguida alcanzó el éxito En menos de un año se habían vendido unos 6 millones de copias en todo el mundo Comenzamos a obtener éxitos en Inglaterra Porque fue allí donde se convirtió en una música internacional Especialmente a partir de My Boy Lollipop Interpretada por Mil Small Aquella canción nos dio una autoridad Así que la gente bien comenzó a prestar atención al Ska Mientras la clase alta jamaicana y el resto del mundo aceptaban el Ska con gran deleite En el centro de Kingston la música y la atmósfera ya estaban evolucionando El Ska era un ritmo optimista Era una expresión del estado emocional del pueblo Después cuando la gente comenzó a reparar en la realidad y a decir Esta independencia, en realidad no soy independiente ¿Qué sucede? La música se ralentizó Vamos a darle un aire más sólido a ver qué pasa Más lento La pobreza es la madre del crimen Te levantas por la mañana sin saber cómo te las vas a arreglar para comer Entonces se te pasan un montón de cosas por la cabeza En 1966 el centro de Kingston era un distrito anárquico Era la época de los llamados Root Boys, los chicos malos Unos despiadados pandilleros que aterrorizaban a toda la isla Cuando los Root Boys entraban en un baile No les importaba que tú fueses con traje y chaleco Aquellos tipos lo transformaron todo Aparecían en pantalones cortos, sin camisa y la gorra puesta del revés Las chicas acudían a ellos en bandada Y ellos iban en este plan Así es como surgió la denominación Rock Steady Y cuando llegaba el DJ tenía que pinchar lo que le pidiesen Cry Toe de Alton Ellis Y anything you can do, I can do it better Lanzaban una caja de cervezas al aire y le hacían puré Mientras la situación se ponía al rojo vivo en Kingston La gente no dejaba de cantar Y la mayoría se refugió en la anticuada fórmula de las canciones de amor Chico conoce chica En eso consistía el Rock Steady La primera música pop jamaicana La edad de oro de los cantantes jamaicanos Y para muchos la época más gloriosa de la música jamaicana Todo provenía del Rhythm and Blues estadounidense Ya que siempre estuvimos bajo el influjo de los grupos de Soul Y Rhythm and Blues Escuchábamos una canción de Doyon Warwick Y tratábamos de cantarla exactamente igual Si tenías un grupo Intentabas fijarte en las Supremes Y en Martha Reeves and the Vandellas Y si venía a tocar un grupo extranjero Siempre íbamos a escucharlo Porque tenían algo que enseñarnos Cantar forma parte de la cultura jamaicana En el ghetto puedes encontrar más cantantes Que en cualquier otro lugar Ya que es lo que se suele hacer para pasar el rato Lo hacemos para aliviar el espíritu El alma La 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 No se pensaba en el dinero Ni en otra cosa que no fuese la honestidad La sinceridad y la pureza Y creo yo De eso está llena esta música Por eso es imperecedera Estas canciones tenían vida Tenías una canción y duraba un año Se vendía durante todo un año No era como esas cancioncillas Que se venden durante un mes y desaparecen Estas canciones venden y nunca mueren La gente aún las compra Lo que más vendo en las tiendas son mis viejos éxitos Y lo he actualizado todo porque estoy al día El Rocksteady alteró el equilibrio de poder en el seno de la industria discográfica Esta aún estaba dominada por los antiguos propietarios de los Sound System Sin embargo, ni Cowson, ni Studio One volvieron a ser lo que habían sido Muchos artistas como The Paragons y Alton Ellis y The Melodians Ficharon por su antiguo rival, Duke Raid Que aún explotaba su Sound System y comprendió las posibilidades de los ritmos más fácilmente bailables del Rocksteady El Ská era muy rápido Tenías que girar Tenías que bailar a un ritmo muy rápido La mayoría de los temas tenían la misma línea de bajo Ya que el bajista no tenía tiempo para desarrollar una línea propia Por lo tanto, lo que hicimos fue ralentizar un poco el tempo Para que el bajista pudiese mejorar su digitación y crear una línea de bajo Así es como surgieron los bajos del reggae El Trujan Sound System de Raid era célebre por las fieras peleas que frecuentemente estallaban en sus bailes Unas experiencias que convertían a este expolicía en el hombre idóneo para abrir un estudio El Tresurail Estudio entre los Rude Boys del centro de Kingston Aquello era el estudio En la última planta estaba el estudio Y en los bajos su tienda de licores Siempre había un montón de cajas apiladas en la calle Licores, bebidas y demás Y nadie se llevaba nada ¿Por qué? Verás, a Duke se le respetaba en el barrio Además iba bien armado Llevaba al menos tres armas encima Una larga Otra al cinto Y otra más en la bota Así era Duke, el mejor pistolero del oeste de Kingston Aunque Duke no estuviese en el estudio, solía estar abajo en su tienda de licores Y cuando todo el mundo estaba arriba bailando y diciendo ¡No está! ¡No está! De repente se oía ¡Platú! ¡Bam! ¡Bam! Y era Duke que había disparado Y todo el estudio se quedaba mudo Veías al gran jefe subiendo las escaleras a todo correr Y decía a Tommy McCook y a los demás ¿Qué estáis tocando? Yo no quiero eso Quiero esto, quiero lo otro ¿Entendido? Todos se callaban y escuchaban lo que decía Por entonces tenía un saxofonista tenor Que ya ha muerto Llamado Marquis Y le decía Mira, toca staccato y a bajo volumen Y Marquis se hacía así con la cabeza y respondía Sí, sí, el jefe tiene razón La melodía necesita una séptima menor aquí, señor Rocksteady duró 18 gloriosos meses Pero finalmente se hizo evidente que las condiciones de vida en Jamaica empeoraban Las líneas de bajo se volvieron más sólidas Y las canciones comenzaron a adquirir un contenido más social Y así llegamos al reggae ¿Y cómo llegamos al reggae? En el reggae el compás de la batería es distinto El batería toca más a paso de burro No sé si me explico Y el patrón de bajo también varía Aunque la música es más lenta Da la sensación de ser rápida Eso es lo que hizo el reggae con el Rocksteady Y ya está Reggae, 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 reggae El reggae sonaba por doquier Y los productores pronto pusieron sus ojos en el floreciente mercado británico Donde la comunidad caribeña cada vez era más numerosa Y estaba más integrada Como atestiguan los miembros de V40 En Gran Bretaña el reggae El reggae obtuvo un gran éxito en los círculos contraculturales Sin embargo se topó con la obstinada resistencia de los circuitos comerciales Y sobre todo por parte de la BBC A mi juicio los sellos de reggae tenían la impresión de que la BBC Rechazaba el reggae y hasta cierto punto Reggae, afuera de ser sincero Creo que seguramente sí Es posible que se diese el caso en cierta medida Bob Marley y The Wailers hicieron una prueba fallida para la BBC Ya que según el punto de vista de la comisión no sabían tocar reggae Sin embargo si la orquesta de baile de la BBC Realizaba una versión del ritmo reggae con un tempo riguroso La gente decía Así es como debería sonar el reggae Sin embargo finalmente la BBC no pudo seguir ignorando al reggae Cuando consiguió entrar en las listas Y se convirtió en parte integrante de la música pop británica En 1969 Desmond Decker llenaba a reposar el estadio de Wembley Como si fuese un miembro de la realeza Tras irrumpir en el mercado británico Los productores jamaicanos comenzaron a producir como salchichas Un reggae confeccionado a la medida del Reino Unido El reggae internacional era perfecto para Gran Bretaña Pero en Jamaica no tenía aceptación Y puesto que la industria musical en pleno orientó sus negocios Hacia el mercado exterior Las nuevas voces encontraban imposible ser escuchadas La industria musical entró en un paréntesis No ocurría gran cosa en el ámbito del reggae En la radio sonaba mucho Calypso Byron Lee La mayoría de los locutores en realidad No procedían de las clases más bajas We couldn't afford to buy records So we listened to the radio And anything the radio play is got to hear So I wasn't really into them things I was really into like You know call it Spiritual music You know Can it get more revolutionized Tenía un mensaje que expresar Que debían escucharle Esa era una de sus principales motivaciones Hacerse escuchar ¿Cuándo me van a escuchar? ¿Cuándo emitirán mi música en la radio? Algunos cantantes como Bob Marley Habrían de esperar algo más hasta que llegase su ocasión Ya que en Kingston se estaba gestando una revolución musical muy distinta Se inició cuando a una nueva generación de productores Se le ocurrió una idea muy sencilla Incluir la banda instrumental de la canción en la cara B del single La denominaron versión En esencia la versión es una idea magnífica La versión no consistía más que en editar la banda instrumental en la cara B del disco Si te gusta una canción y la compras Te parece estupendo escuchar esa otra mezcla En cierto modo fue la primera oportunidad de cantar en karaoke Y después la gente comenzó a introducir sus voces sobre aquellas bandas Las primeras estrellas de esta nueva música fueron los DJs Los extravagantes pinchadiscos de los Sound Systems Que comenzaron a rapear sobre la música de las versiones Una nueva hornada de productores como King Tubby y Lee Perry Comenzaron a grabarlas El éxito fue instantáneo Las dos primeras canciones Wake the time and tell the people This nation rule the nation with versions Sonaban en la radio Pero créanme Jamás pensé que pudiesen llegar a ningún lado Para mí Eran solo dos canciones más que pincharían durante un tiempo Y después A la basura Pero resulta que ambas llegaron al número uno y al dos La verdad es que me llevé una buena sorpresa Por entonces yo tenía una moto pequeña Y cuando iba por la calle Los jóvenes me cortaban el paso para saludarme Y decirme Qué grande eres Me encanta lo que haces Así que para mí era algo fascinante Los disc jockeys hablaban de la vida cotidiana Y la transformaban en una especie de poesía Expresada en la jerga de la calle Una vez más la música se fusionaba con su público Los principios que se usan en el hip hop y en el rap Son los mismos recursos que se empleaban originalmente en los años 60 Cuando Kao Machuqui y Daddy Roy Hablaban sobre las versiones instrumentales Y decían cosas sencillas Empezaban Estupendo Lo más estupendo Esta emisora Y aquel planteamiento lo heredó el niño La madre Rigi se lo legó a un niño llamado Hip Hop En resumidas cuentas Aunque no eran solo los DJs quienes disfrutaban con las versiones Al poco tiempo los productores entraron en escena Y así las versiones se convirtieron en remezclas La gente modificaba las pistas Hacía remezclas Añadía eco y diversos sonidos Introducía cosas y eliminaba otras Todo eso comenzó en Jamaica Y todo aquello es La base de la mayoría de la música de baile Existente hoy en día Empezamos con la base Y añadimos un poco de piano Riff de bajo y batería Bajo y batería Solo bajo y batería Piano con un poco de eco La remezcla para mí es una expresión artística de La energía interna y molecular Fuera el bajo Solo piano con un poco de eco Entonces deja solo el bajo Un riff de bajo Adelante la batería Cuando das con la mezcla adecuada La gente se quita la ropa y se pone como loca Y eso sin haberse tomado un solo vaso de vino Los cantantes como Bob Marley Difícilmente se podían beneficiar aún de los cambios que se operaban en Jamaica No obstante, aquel nuevo viento pronto soplaría en su dirección La llave que abrió la puerta fue un viejo amigo de Marley Que se había labrado una buena reputación gracias a las remezclas Y ahora estaba en posición de ayudarlo Lee Scratch Perry Perry y su grupo, los Upsetters Habían cosechado ciertos éxitos en Gran Bretaña Y en 1969 formó equipo con Marley De Whalers emprendimos una carrera independiente Y abandonamos el sello Coxon Ya que los jamaicanos conocían a The Whalers Pero el mundo no Decidimos probar suerte con Lee Perry Que tenía contactos en el Reino Unido Por haber tocado allí con su grupo de Upsetters Y con él hicimos también aquel experimento Que resultó ser una grabación pirata Y acabó de una forma injusta Ya que no sacamos nada de aquello Comprad marihuana y música reggae de Jamaica Eso es lo que Jamaica puede ofrecer Jamaica significa Jesucristo Él te marca el ritmo Jesucristo es negro Es Marcus Garvey Haile Selassie no murió en Egipto Lo llevo en la cabeza Salvador Dalí dijo Nadie debe comprender si lo hago en serio o bromeo Ni siquiera yo Para mí eso es lo definitivo en cuanto a libertad artística Pues bien, Lee Perry también lo es Lee Perry dice Todo comienza desde cero El rock originario procede de Egipto Y yo ya estaba allí cuando Dios entregó El maravilloso y bello Egipto a su pueblo Es un científico que investiga en su laboratorio Es capaz de hacer música con cualquier cosa Coge una botella, vierte en ella un poco de agua y la golpea Obtiene una nota y la introduce en la mezcla Por lo tanto soy Moisés Después pone más agua ¿Dónde está mi callado? Y consigue una nota distinta La graba Y para cuando tiene llena la botella ya dispone de cinco pistas distintas Cinco sonidos diferentes Y los mezcla para obtener solo uno Ese tío es un genio Yo estaba en el estudio cuando Bob Marley grabó Small Axe Y cuando The Wailers terminaron la canción Vi y oí como Bob Se apartaba del micro Alzaba los brazos y decía Ahora la gente no me conoce Pero llegará el día Y repito Y repito Llegará el día En que el universo entero Todo el mundo Sabrá quién es Bob Marley Los 18 meses que pasaron con Lee Perry Transformaron para siempre tanto a The Wailers como la música jamaicana Bob Marley desarrolló las clásicas influencias del rhythm and blues estadounidense En un estilo de protesta genuinamente jamaicano En cuanto al mensaje de las canciones Si no hubiésemos experimentado una serie de cambios No habríamos podido dirigirnos al resto del mundo Donde también se estaba operando esa misma transformación Sus primeras composiciones son políticas Pero tratan de asuntos locales sobre jamaica Después en 1969 Se vio su verdadera capacidad Cuando comenzaron a suceder todas esas cosas Es decir Un tipo como Bob Marley Un compositor prolífico Es capaz de escribir una canción revolucionaria al día Esa era su ideología Y entonces nos dimos cuenta de que el movimiento Black Power Era más bien una lucha política Jamás había significado un despertar espiritual Así que jóvenes como éramos Comenzamos a observar y buscar Tratando de comprender y averiguar ciertas cosas Empezamos a relacionarnos con gente interesada en Rastafari Y comprendimos que el Rastafarismo No nos ofrecía un mero movimiento al estilo del Black Power Sino también una toma de conciencia espiritual El Rastafarismo surgido en Jamaica en los años 30 Es una doctrina que toma a África como referente Y particularmente al rey negro de Etiopía Su majestad el emperador Haile Selassie También conocido como Rastafari Maconan A raíz de su visita a Jamaica Rastafari se convirtió en la única voz de la conciencia negra Tal y como declaró Lee Scratch Perry This is the new birth Of a new music A new generation I think the carrier message cross the earth This is the one that you tell them to somebody You see I hit this in revelation Reggae music With the people too Back to Africa Everything about Africa Los músicos rastas cantaban a la rebelión al tiempo que Jamaica experimentaba un proceso revolucionario Al cabo de 10 años de independencia, la incompetencia y la corrupción de la derecha habían llevado a Jamaica al desastre La oposición estaba representada por un joven y radical economista, Michael Manley Su doctrina socialista propugnaba la autarquía y la independencia económica de Estados Unidos Cuando Manley planteó la independencia económica no solo significó una esperanza para el pueblo Además a los rastas aquello les pareció algo magnífico Viene un hombre, un político y te dice, chico, podemos ser autosuficientes, podemos cultivar más alimentos Eso es lo que siempre habían dicho los rastafaris Los músicos cerraron filas en torno a él Bob y Rita Marley, Dennis Brown y Alton Ellis lo apoyaron en su campaña electoral de 1971 Y a Manley, que llegó a ser primer ministro de Jamaica entre el 72 y el 80 Y entre el 89 y el 92, no se le escapó la importancia del reggae Por aquella época, 16 familias controlaban la isla Y Michael Manley vino para cambiar esa situación Así que estuvimos de acuerdo con él y dijimos, sí, Michael Manley Después Michael Manley dio libertad a los rastas jamaicanos Así que puedo trabajar en cualquier puesto en Jamaica Antes de Michael Manley, los rastas teníamos que ocultarnos Y por eso yo personalmente me involucré con él Porque me gustó lo que decía por entonces Dad una oportunidad a los pobres En 1972 se estrenó un filme de bajo presupuesto Caiga quien caiga Narra la historia de un muchacho del medio rural Que trata de triunfar en Kingston Y fue esta película lo que más contribuyó a difundir la música jamaicana Por todo el mundo Creo que es una película estupenda Un film muy, muy bueno Bien hecho, porque es muy realista Captó el momento, capturó la época Y quien ignoraba de dónde procedía aquella música La gente pensó, aquí tenemos una nueva música Algo nuevo La banda sonora de Caiga quien caiga La banda fue el disco de reggae más vendido durante 15 años La cinta fue un gran éxito Y parecía que gracias a ella Jimmy Cliff iba a convertirse en la primera estrella del reggae a escala mundial Llevaba en el mundillo de la música desde los tiempos del ska En 1965 se trasladó a Gran Bretaña Donde Chris Blackwell y su sello Island Records Lo prepararon para lanzarlo como el primer artista del reggae Que irrumpiría en el mercado internacional del rock Aquello jamás llegó a ocurrir Durante el año que pasó trabajando en Caiga quien caiga Tuvo tiempo para reflexionar acerca de su carrera Y sus relaciones con Island Records Pensé, llevo en esto un montón de años Y nadie me ha prestado atención alguna Creo que ya debería ir llegando mi momento Así que dije Tenéis que tratarme mejor Pero Chris no estaba de acuerdo De modo que le espeté ¿Sabes qué te digo? Que quizá haya llegado el momento de que haga algo Y lo hice Y él también Abandoné Island Records La marcha de Jimmy me dejó consternado Porque verdaderamente creía saber qué clase de disco Qué tipo de imagen Qué campaña publicitaria podía funcionar Sencilla y básicamente Yo iba a transponer el personaje que encarnaba en la película Directamente al escenario Sin embargo, justamente dos semanas después Bob Marley entró por la puerta Menos de un año después de la profética reunión En la oficina de Chris Blackwell Bob Marley and the Wailers Realizaron una sorprendente aparición En el clásico programa de rock de la BBC The Ogre Weasel Test Así emprendió el reggae y su camino hacia la escena mundial Diez años después de su independencia La música jamaicana había alcanzado cotas inimaginables Y aún faltaba lo mejor Where is the love to be found Oh, someone tell me cause Life, sweet love Cause it's got to be To be found I've been somewhere for good Instead of concrete genre I say we have to live in this artist You're concrete genre Man, you've got to do your best It's got to be found 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 ¡Gracias! En 1973, Bob Marley y The Wailers aparecieron por primera vez en The Old Ray Whistle Test, el más importante programa británico de rock. En el plazo de tan solo 10 años, cantantes como Desmond Decker habían aupado la música jamaicana desde sus humildes orígenes en el centro de Kingston, hasta las listas británicas de éxitos. Sin embargo, esta aparición televisiva marcó el inicio de una campaña de Island Records destinada a irrumpir en el gran mercado del rock. Si lo lograba, el reggae podría conquistar el mundo. Se había conseguido introducir algunos singles en la radio, pero lo que pretendían era entrar en las listas estadounidenses de Ritman Blues, lo cual supondría encaminarse hacia el éxito. Sin embargo, yo iba por un camino completamente distinto. Dice, olvidaos de eso, el mercado negro estadounidense podría no estar interesado en la música jamaicana. A quien puede atraer es a los chicos blancos liberales apasionados por la cultura. El primer álbum de The Whalers para Island, Catch a Fire, fue el primer disco jamaicano concebido y promocionado como si de rock se tratase. Un novedoso diseño para la carpeta que indefectiblemente acababa rompiéndose en menos de 20 minutos. Una guitarra solista añadida, un grupo adecuado y para respaldarlo todo una gira nacional. Lo que sucedió es que a los tipos negros no los convencía el rastafarismo, ya que miraban a los rastas por encima del hombro. Así que, cuando The Whalers, llegamos al Reino Unido, con nuestras trenzas, con nuestra imagen, aquellos inmigrantes jamaicanos, aun siendo negros, rechazaban absolutamente a los rastafaris. Sin embargo, los Beatles tenían una imagen que había cuajado entre los chicos blancos londinenses. Pensaron, ¿cuánto pelo? Y eso captó su atención. Los hippies nos adoraban. Todos aquellos hippies con red locks y saludando Haile Selassie, Rastafari. El público rockero comenzó a asumir la revolucionaria imagen de The Whalers y su afición a la ganja, la marihuana. Y cuando el mismísimo dios de la guitarra, Eric Clapton, obtuvo un gran éxito internacional con su versión de Ice Shot, The Sheriff, todo comenzó a marchar sobre ruedas para Marley. El carisma de Marley, combinado con tres años de giras incesantes y la cuidada edición por parte de Island Records de un conjunto de canciones ya clásicas, convirtieron a voz Marley en la primera superestrella internacional procedente del tercer mundo. La música que publicaban Bob y aquellos pioneros contenía esa especie de condimento musical que hace que, una vez que la escuchas, esa música se apodere de todo tu cuerpo y de toda tu mente. La música es como la gravedad, como un imán. Se empeña en aferrarse a ti. Bob Marley abrió la puerta y pronto lo siguieron The Mighty Diamonds, The Gladiators y Culture. Así, una nueva generación de fans británicos se familiarizó con unos nombres tan enigmáticos como I, Javan, Levi, I, Roy y Prince Farah. El lenguaje de los rastafaris ya se hablaba en las calles de las poblaciones británicas. Al salir de la escuela hablaba la jerga de los rastas, ya que eso era lo que me rodeaba. La música formaba parte de nuestra cultura, de una forma, digamos, estrafalaria. Sin embargo, desde el punto de vista lírico era una perspectiva negra. Eso era un reto. La música es una revolución. La música es una revolución. ¡Gracias! ¿Qué convierte a Bob Marley en un Rastafari? ¿Por qué decía Bob Marley aquellas cosas? Por su ideología, creo yo, por su forma de pensar, por su visión del mundo. Y su cosmovisión era rastafariana, porque ni en una sola entrevista Bob Marley dejó de mencionar a Rastafari. Ahora construimos algo así como la casa de los dreglos. Porque les encantan los dreglos. Después la hermana te los rastriega y te pones a exhibir los dreglos. ¿Cómo reaccionaban ante eso, tío? A principios de los 60, en aquellos tiempos, a nadie le gustaban los rastafaris. En general, a la gente le disgustaban los rastas. Cuando empecé a dejarme crecer el pelo, mi gente, mi abuela y la gente con la que me había criado me despreciaban y me decían Oye, no entres en mi patio y no me hables de Rastafari. Yo respondía, no tengo por qué entrar en tu patio. El reggae confirió una prominencia al rastafarismo de la que jamás había gozado. Sin embargo, precisamente cuando parecía que la doctrina rastafariana iba a impregnar toda la vida jamaicana, algo desvió su trayectoria. Entre 1972 y 1980, así como entre el 89 y el 92, gobernó el país un izquierdista aliado de los músicos rastafaris, Michael Marley. Sin embargo, abrumado por las presiones del capital y la CIA, el asediado Manley comenzó a distanciarse de sus planteamientos más radicales. Los rastas fueron los primeros damnificados. Los rastas son muy dramáticos. Desde un punto de vista teatral, es maravilloso. Es muy emocionante. Pero me imagino que si eres un empleador que ha sido traído en una tradición de un staff que está ahí para conocer al público, podría haber una especie de desesperación en emplear a una persona que insiste en aparecer en esa manera. La capital de Jamaica, Kingston, se había convertido en un lugar peligroso para vivir. Las bandas de Ruth Boyce de los años 60 habían dado paso a los esbirros de los partidos políticos. Durante la campaña electoral de 1976, la violencia cundió hasta el punto de declararse batallas callejeras en el centro de Kingston. Bob Marley decidió celebrar un concierto para pedir a todas las facciones que depusiesen sus armas. Nadie lo escuchó. Se atrevió a hacer cosas que a mí me amedrentaban. Le dispararon. A mí no. Yo no tengo valor para enfrentarme a un arma. Él era valiente. Mucho, mucho. Mucho más valeroso que yo. Por eso él es lo que es. Y yo soy lo que soy. Yo estoy vivo. El concierto tuvo lugar dos días después del tiroteo. Marley decidió actuar interpretando una canción cuya letra estaba extraída de un discurso pronunciado por Haile Selassie Rastafari en la ONU en 1968. ¡Oh! 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 El tiroteo y el concierto convirtieron a Bob Marley en un profeta para sus millones de seguidores de todo el mundo Sin embargo, Bob vivía en Kingston y era consciente de que la situación se tornaba excesivamente peligrosa Al cabo de dos semanas se marchó de Jamaica y no regresó hasta pasados 18 meses Bob Marley se asentó en Londres Corría 1976, el año en que eclosionó el anárquico movimiento punk británico Marley descubrió sorprendido que los punkies no solo escuchaban a Scar, sino que además lo tocaban Por aquel entonces Police and the Thieves era una canción muy conocida, de modo que decidimos hacer una versión Le gustaba mucho al público, supongo que conectaba con ella debido a la letra Por aquella época, en el 77 o el 78, se escuchaba tanto reggae Que Chrissy Hynde pensaba que todo el mundo se iba a volcar con el reggae A los punkies británicos les interesaban las estrellas rebeldes No obstante, los músicos de pop del Reino Unido se dispusieron a sacar todo el juego posible del reggae En 1978, The Police llevaron su concepto de reggae a lo más alto de las listas de pop de todo el mundo Con el reggae en su versión popera en la cima de la popularidad Las discográficas británicas comenzaron a buscar desesperadamente un nuevo voz Marley De modo que enviaron al rey del punk Johnny Rotten de los Sex Pistols a Jamaica en busca de un candidato Sí, ya sé que los punkies son esos tipos que se pintan el pelo de varios colores Y llevan un aspecto extraño Pues vale, a mí eso no me entusiasma mucho Sé que son punkies y ya está, pues eso me vale ¿Sabes lo que te digo? Cuando se disolvieron los pistols, el único tipo o casi de Virgin que sabía algo de reggae era un servidor Así que me pidieron que fuese a Jamaica Y descubrimos varios grupos interesantes Pero había un tío en Virgin que lo compraba todo, cualquier cosa Todo lo que compraba le parecía la misma cosa Es como si vienes a Inglaterra Compras un disco de The Soconor y otro de Sex Pistols y esperas que sean iguales Lo son, pero no lo son Son distintos y tienen significados diferentes De Rolling Stone también acudieron a Jamaica en busca de nuevos valores Y así ficharon a Peter Tosh para su propio sello discográfico Resulta muy extraño que tratándose de una música anti-europea en gran medida Y sabiendo que los rastafaris consideran a Europa el mayor agresor contra la libertad del pueblo negro Ocurriese todo esto Es paradójico que el reggae llegase hasta donde llegó Pero así es como sucedió, así fue Los blancos comenzaron a comprar esta música, la escuchaban ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Quizás sean masoquistas, no lo sé Aquí hay un componente masoquista porque esta música combate el colonialismo En la propia Jamaica el reggae con raíces y el rastafarismo ya son de rigor para cualquier cantante El amor de ya, es decir, Dios, y el amor de una buena mujer se dan la mano en las canciones de Denise Brown El cantante predilecto de Jamaica Denise Brown era el príncipe del reggae No obstante, el rey seguía siendo Bob Marley Los jamaicanos ya no compraban muchos discos suyos Pero se había convertido en algo más que un músico Era su embajador internacional Cuando regresó a la isla a finales de 1978 obró un milagro Logró que los dirigentes de dos partidos políticos rivales se diesen la mano tras varios años de guerra declarada No volverían a estrecharse la mano en público hasta el 21 de mayo de 1981 El día más nefasto de la historia del reggae El día del funeral de Bob Marley Desgraciadamente, Marley había fallecido tras una prolongada pugna con el cáncer La Biblia de Bob Marley Que nadie es profeta en su tierra Y es cierto Aquí no se honraba ni se respetaba a Bob A pesar de la consideración que se le debía Fue después de su fallecimiento cuando empezamos a interesarnos por su obra Y no solamente en Jamaica Incluso en Estados Unidos donde jamás había vendido muchos discos La leyenda de Marley creció Y Stevie Wonder y Afines se aprestaron a hacer cola para rendirle tributo Al parecer, tras la desaparición de Marley El reggae gozaba de buena salud Grupos como Black y Uhuru Emprendían giras mundiales y llenaban estadios Y las grandes estrellas del rock volaban a Jamaica Tratando de captar las vibraciones Hemos trabajado con Grace Jones Gwen Guthrie Carly Simon Herbie Hancock James Brown Joel Cocker Joan Armaterin Mick Jagger Cuando vinieron los Rolling Stones Mick Jagger, Kate Richards y demás A todos les encantó Jamaica Se sentían como en casa Esos tipos vienen y se gastan muchísimo dinero en horas de estudio Hoteles, coches de alquiler La leyenda de Marley Meanwhile, uptown The DJ play All these but goodies, I say A belly full, but we hungry A rain a fall, but we thought it off A yata you, but we you'd no not Dem a dance to the rhythm of the sufferer Dem a dance to forget Dem a dance to no friends Dem a sing, dem a sing, man What a day when the pendulum swing Murder 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 En Kingston, la vida del pueblo jamaicano era muy distinta La situación había empeorado La campaña electoral de las elecciones de 1980 Se cobró 800 vidas La violencia y la paranoia de la cocaína Comenzaron a sustituir a la plácida cultura de la ganja El más célebre productor de reggae, Lee Scratch Perry, quemó su legendario estudio Black Art Algo sucedió La música perdió su componente rasta En lugar de ganja, se consumía coca La música cambió Las estrellas internacionales del reggae Como Peter Tosh y Black Ujuri Con su prédica sobre la verdad y la luz Parecían salidos de otro mundo En Kingston, la gente no deseaba más que diversión Y la encontraba precisamente en la cuna de la música popular jamaicana Los Austin Sten y el dance hall En esencia, en cuanto al reggae se refiere Los rastafaris se quedaron colgados con eso de la paz, el amor Y Hailey, Selassie, etcétera, etcétera Sin embargo, el dance hall había evolucionado y se basaba en el ritmo Para la gente del ghetto, cuyo estilo de vida era más despreocupado La diversión estaba en los sound systems Allí escuchaban música La disfrutaban y la mantenían viva El término dance hall se debe a que normalmente los bailes se celebran en un patio Al aire libre Están cercados con vallas de cigno y todas esas cosas En esto consiste el dance hall Y la valla cae Los DJs eran los reyes del baile Unos artistas exuberantes que hablaban acerca de la propia vida de su público Al extenderse la locura del dance hall por toda Jamaica Comenzó a surgir una industria que constantemente requería nuevos DJs con talento Comencé a trabajar profesionalmente como DJ hace 5 años Mi tío tenía un sound system llamado Master Blaster International A partir de aquello comencé a demostrar talento Pero entonces tuve que competir con el rey Con Ray Yellowman Y perdí que era el segundo La imagen de Yellowman Un albino de 1 metro 83 Resultaba insólita para una estrella del dance hall Se presentaba de una forma un tanto ridícula Como un dios del sexo especializado en letras lascivas O como las llamaban los jamaicanos Relajadas Hablaba de temas sexuales Son cosas que les encantan a las chicas Y que les gusta escuchar Ya que a las señoras Les complace oír a un hombre Diciendo cosas agradables sobre ellas Por ese motivo compuse un tema titulado Over Me Me eduqué en un orfanato llamado Escuela Alfa Lo pasé mal porque siempre estaba solo Aislado a causa de mi albinismo Incluso cuando me ponía en la cola para recoger la comida Todo el mundo se marchaba de la fila O bien esperaban para que me sirviesen a mi primero O bien se ponían todos antes que yo De modo que me resultó muy duro Aquello me dio fortaleza Y hoy en día Saber que aquellas mismas personas me respetan y me aman Me hace sentirme bien Me hace sentirme a gusto Y eso es algo que respeto Sí Entonces Tío Tío En 1981 Yellowman fue el primer disc jockey de Dancehall En fichar por una compañía discográfica estadounidense No supuso un gran éxito en Estados Unidos Pero poco importaba eso en Jamaica Las salas de baile estaban al rojo vivo El negocio de los DJs estaba en alza Así que todo el mundo quería participar en él Esto sucedió en la segunda mitad de los 80 Poderoso caballeros don dinero La codicia era una virtud Y la cocaína circulaba por todo el planeta Los jamaicanos vivieron con horror Como dada su situación intermedia entre Colombia y Miami Su isla se convertía en una escala para el tráfico de drogas Los colombianos provocan incidentes en Jamaica Los colombianos Todos esos asesinatos de los que se habla Acaecidos en Jamaica Si no están relacionados con la cocaína Son el resultado de alguna operación de tráfico de cocaína Que ha salido mal Un hombre trae cocaína para otro Un hombre tiene dinero para comprar cocaína Y los políticos están implicados A lo largo de los siguientes 20 años El tráfico de cocaína acarrearía unas consecuencias devastadoras Para la sociedad jamaicana Mediados los años 80 El centro de Kingston se volvió aún más peligroso Ya que floreció el culto a las armas de fuego Me pegaron un tiro cuando tan solo tenía 15 años Esa es la vida que llevaba La gente moría Los chavales recibían disparos en la cabeza Así era nuestra mentalidad Esa era la vida que llevaba Pero la música me salvó Hoy en día en Jamaica La gente come arroz con guisantes los domingos Y mucha gente tiene arroz y guisantes Pero no todo el mundo Es una pena Qué pobreza Y qué pesar Y qué tristeza Y todas esas penalidades llevan a la gente a hacer música Con toda esta necesidad Padecimiento y crímenes Podrían pasar muchas cosas Si no tuviéramos la música Para alegrarnos la vida Como dijo Bob Marley Cuando la música te impacta no sientes dolor La música desata el gozo La música impulsa la bicha Y así el mundo se entera de que estamos tristes Pero somos felices La música comenzó a reflejar la tensión de los tiempos La primitiva y bulliciosa inocencia de Yellow Man Se vio sustituida por un sentimiento de aprensión y terror Los ritmos creados digitalmente Gracias a la nueva y asequible tecnología informática Se endurecieron Los productores como King, Jamie Podían hacer música de encargo Solíamos componer unos Cuatro temas diarios Aunque no todos los días Sino tres veces por semana Y algunas veces los domingos también Para 1987 Los productores editaban tal cantidad de títulos semanales Que los DJs a fin de ser competitivos Debían alcanzar altas cotas de destreza y teatralidad Con el tiempo aquel negocio casero evolucionó Hasta convertirse en una gran industria De todos modos no se hizo concesión alguna al público internacional Aquella música era totalmente independiente Y además resultaba prácticamente incomprensible para los extranjeros No obstante las discográficas estadounidenses no quitaban ojo al mundillo del dancehall Este estilo contaba con un ingrediente del que siempre había carecido el reggae Tenía similitudes con el hip hop La música urbana estadounidense que invadía todo el mundo Era la música de la juventud El reggae también Pero en este caso no había más que dos DJs con micrófonos Dos tipos distintos de música que hablaban del entorno Así que los chicos se identificaban con ella Así comenzó a emerger una minoritaria Aunque efervescente movida dancehall Inicialmente en Nueva York Hacíamos muchísimo dancehall y muchísimo sound system Alquilábamos locales y organizábamos bailes Aquello funcionó bien durante un tiempo Hasta que empezaron a retirar los permisos para vender bebidas alcohólicas Ya que los antillanos que venían a estas fiestas no sabían estar Puesto que estaba surgiendo un ambiente favorable en Estados Unidos Era inevitable que acabasen fusionándose el dancehall jamaicano y el hip hop El pionero fue, obviamente, Shane Head Un DJ nacido en Jamaica y criado en Nueva York Que adaptó una canción de Steam para la ocasión He sido el primero en rapear en dialecto jamaicano sobre un ritmo de hip hop Ahora bien, rapear sobre un ritmo de reggae no surgió de efecto De modo que recurría a otras fuentes Soy un chivo expiatorio, he aprendido a base de cometer errores El dialecto jamaicano sobre un ritmo de hip hop funciona Pero yo prefiero hacer lo contrario Rapear sobre un ritmo de reggae Eso es lo que me gusta Pero no funciona, no vende Así que solo lo hago en la ducha La música pop del jamaicano Nueva York No fue precisamente un bombazo en Estados Unidos Sin embargo, en Kingston surgió una superestrella del dancehall Saba Ranks Hasta el día de hoy Saba Ranks es uno de los disc jockeys más dotados que han nacido en Jamaica Porque ningún DJ es capaz de crear unos ritmos como los de Saba Ranks El talento de ese tío es innato El carisma y la fama de Saba Convencieron a los ejecutivos de Epic De que un genuino DJ jamaicano de dancehall Sería capaz de irrumpir en las listas estadounidenses Posiblemente el mayor desafío al que me enfrenté al fichar a Saba Es que procedía de una minoría étnica que lo adoraba desde hacía mucho tiempo Y tenía que introducirlo en un mercado Que podía no comprender lo que decía a causa de su dialecto Y de la velocidad con que hablaba Mi reto consistía en lograr que su comunidad de origen continuase aceptándolo De ahí el nombre del álbum As Roa Sevar Tan crudo como siempre ¿Qué podía hacer para lanzarlo en un mercado más amplio? Fue una tarea ardua Así que nos trajimos a otro compatriota suyo Maxi Priest Y sacamos la canción House Call Maxi cantaba el estribillo de forma inteligible La gente podía cantarla Había una melodía reconocible Y Saba hacía lo de costumbre Acabó siendo un trabajo importante para nosotros Imaginaos Tal y como llegó de Jamaica La canción era Más bien hardcore Era la primera vez Que se fusionaba el rhythm and blues Con el reggae Epic había dado con la receta del éxito Una pizca de rap al estilo dancehall de Saba Ranks Una melodía de algún renombrado cantante de rhythm and blues Y todo ello sobre una base de hip hop Para finalizar Añada ese encargamento de chicas Y el dinero llegará a expuertas Hubo una época en que los jamaicanos No estaban nada bien vistos en Nueva York Nos llamaban cocos Y cosas por el estilo Y de repente la situación se invirtió La gente quería identificarse como jamaicana Por aquella época Cuando Saba Ranks Firmó con Sony Creo que las grandes discográficas Ficharon más artistas de reggae que nunca Por primera vez Los sellos estadounidenses Se tomaban el dancehall muy en serio Y Saba Ranks Era una celebridad en Hollywood Su reputación fue en aumento en todo el mundo Y en África llegó a ser una gran superestrella Cuando apareció junto a Nelson Mandela Llegó a dar la impresión de que Kingston Los había dado al sucesor de Bob Marty Viajamos a Suráfrica Donde tuvimos un gran éxito Y no es que la música de Saba Tuviese nada que ver con la cultura Cantaba sobre punani y otros temas Por los que jamás pensé que sería Venerado No obstante Saba Ranks no hacía sino seguir La tradición del dancehall y la lujuria O letras relajadas Como se decía en Jamaica Que se remontaba una década antes Con exponentes como Yellow Man y otros Sin embargo El tono burlesco y subido de tono jamaicano Se perdió al traducirlo Al lenguaje del vídeo promocional estadounidense Acabó convertido en una especie de porno blando En las salas de baile jamaicanas Artistas como Ele Falman Ofrecían espectáculos cargados de sexo Pero todo formaba parte De una escandalosa juerga nocturna Y era evidente que las mujeres se divertían Y con frecuencia participaban en el espectáculo Nos gustan sus vibraciones Eso es lo que nos encanta de esto Y si eres una persona receptiva a las vibraciones Y quieres divertirte Si quieres salir, bailar y desmelenarte Asistes a un espectáculo de dancehall Se podría comparar con el striptease masculino Allí puede ser todo lo mala que quieras Yo canto una canción En la que ensalzo a las chicas La letra dice No permitáis que los hombres os tomen por idiotas Y cosas por el estilo Y las chicas me aclaman Porque también les gusta Es divertido Estoy sobre un escenario Y se trata de un espectáculo Y cuando vas a una actuación Ves una representación Así que la gente acude Y yo estoy sobre el escenario En el escenario la gente actúa Y da su función La gente ha pagado Y tienes que ofrecerle un espectáculo Al igual que la diversión El dancehall también ha incorporado Muchos de los prejuicios De un país poco acostumbrado Al escrutinio internacional La homofobia desmedida Ha sido un tema recurrente En el dancehall contemporáneo Uno de los temas más conocidos De Le Falman Log On Tiene una letra abiertamente homofóbica Por mí aceptable que esto resulte Cuando actúan para sus entregados fans Lejos de la opinión pública En Jamaica Donde la homosexualidad es ilegal Estas manifestaciones suscitaron Una gran controversia A mediada la década de los 90 Cuando su música se internacionalizó Causando la caída De la mayor estrella del dancehall Saba Ranks En 1992 La nueva estrella del dancehall Era Buju Banton El hombre destinado a acompañar A Saba en el panorama internacional Pero entonces Se lanzó en Jamaica Boom Bye Bye Una canción violentamente homofóbica Alguien trató de explicarme Que la gente estaba tan acostumbrada A tales cotas de homofobia Que nadie se asombró La verdad es que no pudimos soportar La posibilidad De que un artista así llegase aquí Se implantase Y le proporcionasen una proyección A nivel mundial En Jamaica En Jamaica Nuestras leyes Las leyes de nuestro país Dicen que la sodomía Es un delito ¿Entiendes? En Jamaica Hay cuatro o cinco iglesias de Dios Por kilómetro cuadrado Y en ellas Predican que la homosexualidad Es un crimen ¿De acuerdo? Por lo tanto ¿Qué mal he hecho Al decir que la homosexualidad Es perniciosa? La canción de Woojoo Banton Desató una enorme polémica Resultas de la cual Shabba Ranks quedó relegado Shabba Are you a Woojoo Banton fan? Well most definitely Right now From a far fit The law of God Almighty You deserve crucifixion Most definitely The Bible The Bible I live by the concept Of the Bible Which is the righteousness Of every human being And the Bible stated That man should multiply The multiplication Is done by a male And a female That's absolute crap And you know it Los homosexuales militantes Desintieron un trajado Su objetivo era Shabba Ranks Cada vez que Shabba Iba a actuar en directo Alertaban a la organización Sobre su ideología homofóbica Siempre que lo contrataban Para cantar en televisión Enviaban una carta Se suspendieron sus intervenciones En el programa de Jay Leno En el Arsenio Hall Se cancelaron sus apariciones En muchos programas televisivos Y creo que eso hizo más daño A Shabba Ranks Que a Woojoo Banton Woojoo Banton acababa de aparecer Pero para Shabba Ranks Todo se vino abajo Shabba Ranks La carrera internacional De Shabba Ranks Jamás volvió a reactivarse Y en 1995 Su sello estadounidense Canceló su contrato ¿Qué ha perdido Shabba? Solo los gérmenes El dinero Me explico Podemos prescindir De Roma y sus microbios ¿Sabes? Tenemos una fuerza Que ellos no pueden arrebatarnos Los amoríos entre Estados Unidos Y el primitivo sonido jamaicano Parecían haber tocado a su fin Los artistas se replegaron Y recluyeron en las salas de baile Donde cantaban para el público local Acerca de su realidad inmediata Sus temas giraban en torno A sus experiencias La violencia Las drogas Y sobre todo Las armas La música relajada De fuerte contenido erótico Sonaba por todas partes Y Lady Show Era su máximo exponente Antes hacía una música convencional Pero nadie me hacía mucho caso Decían otra mujer Al ver que los hombres Comenzaban a hacer una música Clasificada X Me dije Voy a intentarlo Y todo el mundo dijo Es terrible Es lo más depravado Que se ha visto Y yo pienso Ahora que soy mala Me prestan atención Eso está bien La situación parecía dirigirse Hacia la autodestrucción De modo que sobrevino La indefectible reacción Las voces rastras Marginadas desde la debacle del reggae Comenzaron a hacerse huir de nuevo Es evidente que la rectitud no había desaparecido Siempre había pervivido Hay gente negativa y gente positiva Los negativos siempre harán cosas negativas Y los positivos siempre harán cosas positivas No ha cambiado nada desde la época de Bob Marley y demás Aún perdura Eso demuestra lo prioritario que es para nosotros Los rastafaris Porque nosotros somos más revolucionarios En lo concerniente a la tradición musical Y en cuanto a que la canción debe encerrar un mensaje Para mí eso es lo fundamental La cultura, las vibraciones positivas Las buenas vibraciones El espíritu del lenguaje gestual La música debe contener todos estos elementos Para ser emotiva y perdurable El nuevo reggae Recibió su mayor espaldarazo Cuando el discolo DJ Buju Banton Reapareció con dreadlocks Y un mensaje políticamente concienciado Tú no escoges el mensaje Este mensaje te elige a ti ¿Verdad? ¿Quién lo hubiera dicho? Nuestros abuelos han estado alimentando el fuego Con resolución inquebrantable durante 30 o 40 años Y ahora ha llegado la hora de los jóvenes El padre recurre al hijo porque este es fuerte Y porque también él tiene fervor En la industria musical La corriente dominante era el Badadred Un movimiento muy alejado del espíritu rasta de los años 70 Los intransigentes representantes del Badadred Se hicieron inmensamente populares Rechazaban las letras eróticas Las que trataban de armas de a todos los políticos Propugnaban la purificación a través del fuego Verdaderamente el fuego es la purificación de la tierra El fuego se transmite a través de las letras A través de la música La propia música es fuego Bob Marley grabó un disco titulado Catch and Fire Bob Marley hizo otro disco llamado Burning ¿Entiendes? Burning Spear fue quien encendió la mayor hoguera Cuando hablamos de incendiar La gente puede pensar que lo decimos literalmente Como si dijésemos Vamos a pegar fuego a la iglesia No, no es eso El fuego consiste en ser tú mismo En conocerte a ti mismo En reivindicar tus derechos El fuego surge a través de las letras E incluso del ritmo Nayabinghi De la batería Lo transmito por medio de mi enérgica actuación Sobre el escenario Encendiendo a la multitud ¿Comprendes? Mientras que los Badadreps se ocupan de los asuntos del espíritu Otros como Vinnie Man Continúan tratando de convertir el dancehall en una música internacional Sin embargo, fuera de Jamaica El crudo sonido urbano del dancehall se resiste a cuajar Actualmente el hip hop está cayendo en la trampa del dancehall Está copiando todos los elementos del dancehall Fijaos en lo que hacen Neve y Win Stephanie en No Pop No Style Lo que cantan es lo de menos Lo importante es el compás Y ese ritmo lo han pirateado Y Sagi ha vendido millones de copias Gracias a su versión de la música jamaicana Mi música no tiene nada que ver con el dancehall tradicional Es reggae Con un toque de dancehall O más bien Ni siquiera yo sé cómo diablos llamarlas Se me ha etiquetado como cantante de reggae Pero yo no estoy de acuerdo No se puede decir que haga reggae genuino Para saber lo que es el auténtico dancehall Hay que regresar a Jamaica Y tal y como hicimos hace 40 años Dirigirnos al centro de Kingston Never let no problem hold you down Gotta stay focused and hold you ground Though it seems hopeless There is no progress We still all surround town We do what we do so we stay alive We sell what we sell so we have to survive Holiday a come a me no see the first time Tell them say the time The government policies on the mind Poor people fly that a show sign Corruption and war have reached its prime Imagine Half a me try my best to survive the streets Sometime me wonder how some people greet Enough time me burn me Mama clean dirty floor so the kids can heat Five Christmas now me don't drink the staril Landlord and mama day a coat those aquaril China him send down a nine in a barrel What you expect me to do Tell them say the time Los pobres siguen bailando Siguen reuniéndose y gastándose el dinero Los pobres vienen a cantar canciones Se hacen famosos Prosperan y se convierten en estrellas Nos hacemos a nosotros mismos El gueto es el origen de todo esto Esto lo creó el gueto El gueto trajo a la BBC a Jamaica No a los gobernantes Ellos no son tan importantes Nuestros políticos no pueden presentarse En Estados Unidos o en Europa Y decir Bueno aquí está el presidente de Jamaica Nadie quiere escuchar lo que tenemos que decir Can you Do it too Can you Ever give it up Never give it up Can you Do it too Can you Ever give it up Never give it up Waiting for Jack to fill I cup Cause it seems like This love I have for Jack I just can't get enough Can you feel I Feel the power vested in I By Jaja Whoa Whoa He Jaja The most I Can you feel I Feel the vibes that's moving through I bone Whoa It must be the most I Can you Feel the vibes that's vested in I Feel the vibes And